Todos los días, entre lo mucho que hay que hacer, porque hay poco tiempo, tratando de no extralimitarme en los conceptos, los mensajes a los jugadores, ser simple, y lo más importante es cuidarlos, porque hace muy poquitas horas que jugaron, tuvieron un desgaste muy grande con 10 jugadores, cuidarlos. Pero, entre todo eso, ayer le decía yo a mi señora que está todavía en Uruguay, porque todos los días me viene un recuerdo bueno, no me viene un recuerdo malo, todos los días me viene un recuerdo bueno de lo que vivimos acá. La gente pensará, y cuando pierde, pero la vida es otra cosa, bastante más que si perdés el domingo. Y acá la vida me cuidó muchísimo. Aparte de que sé que para poder estar vigente tenía que seguir estudiando, hacer cursos, viajar algún día, antes de, en alguna vacación que ahora tuvimos, el aprendizaje más importante es que nos ha tocado perder en varios lados. Hemos ganado, salido campeón y hemos perdido, después de salir de Cali, ¿verdad? Y el aprendizaje está ahí, es aprender de cuando perdés, de cuando te equivocás, y cuando el equipo no puede. Y bueno, yo trataré, en una situación muy especial en la cual entrenar, no hemos casi podido entrenar mucho, aportar todo eso que a través de las derrotas se ha aprendido. Un rival que está en sueño, ha salido campeón, ¿verdad? Y ahora está clasificado en Copa, ayer jugó el partido. Un rival muy, muy, muy duro. Yo creo que hasta se reforzó en su nómina, miraba que está alternando dos nóminas. O sea, tiene una nómina larga y la alterna, o sea que la puede descansar. Un cuerpo técnico recontraprobado que le ha ido muy bien acá en este país. Todo mi respeto. Y con ese respeto es que trato de ayudar a mis jugadores a que les ganemos. A jugarles para ganar desde el primer minuto. Vamos a ir arriba de ellos. Yo creo que es un momento de que todos jugamos y todos ganamos. Es verdad que ellos juegan, es verdad que ellos son importantes, muy importantes. Pero es bueno que jugar juegue a favor. Y que el enojo, o el fastidio, o la tristeza que tengan porque están viviendo un momento que no quieren, lo transformen en decir, tengo que ayudar en este momento a los jugadores. Tengo que ayudar a mi equipo, al equipo de mi abuelo, de mi padre. Lo tengo que ayudar. ¿Cómo lo ayudo? Del primero al 90 minutos lo aliento. Después del 90, si vi que no se entregaron, si no lucharon, ahí los insulto. Pero durante los 90 minutos les pido, sean uno más de nosotros y todos juntos podamos ir para adelante. Las frases se dicen, yo, a mí la verdad, yo quiero aportarle a este equipo la experiencia que puedo haber tenido, ¿verdad? Alguna vez, lo voy a contar, alguna vez en una rueda con dirigentes y todo me decían, están saliendo muchos técnicos jóvenes y todo, y yo les decía, sí, en todas las profesiones, cada día salen más preparados, mejor preparados. Ahora, los cirujanos que eligen para las operaciones más importantes, las más difíciles, son aquellos que ya tienen 100, 200 operaciones en la mesa y algunos perdieron y muchas ganaron, y de esas experiencias aprendieron. Yo creo que yo soy ese cirujano y ojalá le aporte mi experiencia a este grupo de muchachos jóvenes que están viviendo un momento muy tenso, muy duro, a salir adelante, a recuperar la confianza y jugar como tienen que jugar. Porque en definitiva, todo termina en un juego. El que juegue mejor, el que lo juegue mejor en diferentes aspectos, el que sea más fuerte es el que va a prevalecer. Tengo un muy buen grupo, muy buenos jugadores. En mi vida yo he sido una persona que nunca me he rendido, y eso es lo primero que yo les dije. En los vestuarios, en el fútbol, a lo largo del aprendizaje, desde la formación de un futbolista, no te puedes rendir, porque todos los días sufrís una frustración en la carrera de un futbolista. Yo me considero futbolista, antes que técnico, ¿verdad? Toda la vida. Desde niño, sos suplente, sos titular, te lesionás, te quieren, te fichan, te dicen no, usted ha ganado. Y a los que llegan, son aquellos que no se rindieron. Pero no es que no se rindieron una vez. Siempre tenés una oportunidad de no rendirte en el fútbol. Y en los partidos de fútbol, los momentos son todos de no rendirse. Si no nos rendimos, ante cualquier circunstancia que vivamos, vamos a estar bien. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos con la llegada del profe. La verdad, es un profe que viene a aportarnos, que viene a nosotras de enseñanzas. Y estamos prestos, estamos abiertos para recibir toda la información que trae el profe y poderla implementar lo más rápido posible dentro de la cancha. Bueno, primeramente, agradecido con Dios la oportunidad que me dan de actuar. La verdad, venía trabajando para este momento. Y acá, más que todo, la parte individual prima es la parte colectiva. Trato de aportar desde mi posición, pero siempre pensando en el conjunto. Porque aquí ganamos todos o perdemos todos. Entonces, estoy enfocado en tratar de dar lo mejor de mí, tratar de ayudar a mis compañeros, tratar de brindarles también esa confianza, que vean en mí una persona en la cual también puedan confiar, valga la redundancia, y poder aportar para conseguir los resultados que es lo que necesita el grupo, lo que necesita la institución y lo que necesita todo el Deportivo Cali. No, nosotros, la verdad, siempre hemos estado prestos para trabajar, siempre hemos estado prestos para atender las indicaciones del profe que ha estado en su momento. Ahora estamos con el profe Arias, la verdad, estamos muy motivados. Estamos tratando de implementar lo más rápido posible las ideas de él, para poder plasmarlo dentro de la cancha. Y nosotros, como tal, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos lo que nos estamos jugando, y solo tratamos de dar lo mejor de nosotros, de siempre estar abiertos a aportar un granito de arena para poder salir adelante. Bueno, para nosotros es importante, la verdad, yo también soy hincha del Deportivo Cali, nací con esos colores, la verdad, toda mi familia es hincha del Deportivo Cali, y tenerlos con nosotros es importante. El profe, la última vez que ellos vinieron, le dio un mensaje muy bonito, el cual decía que desde la posición que esté cada hincha o cada funcionario del club, que debe aportar. Entonces, para nosotros es importante que ellos estén en la tribuna, que nos puedan aportar, que nos den ese empuje que vamos a necesitar en algunos momentos de los partidos, y que sepan y entiendan que nosotros estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, que cada partido y cada momento que nos da la oportunidad, sea Fabián Biafara, sea Marulando, o sea, cualquier jugador que esté en mi posición, en cualquier otra posición, estamos tratando de sacar esto adelante y dar lo mejor para el Deportivo Cali. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga.